Este es el Remis, díselo haz Este es Tila de Terresa, junto a Yardila Para darte amor, yo te busqué Con mis carizos y besos recorrer tu piel Sentir tu calor, ver tu desnudez Solo tú y yo, el río de placer Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestros cuerpos entre las sabanas Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestros cuerpos entre las sabanas Yardila Quiero disfrutar de tu sensualidad Y llevarte lento a la intimidad sin pensar Soy tu cuerpo, mi labio rosa Y te dejes llevar Mientras tú te entregas, ven y yo me vuelvo loco Tienes tu movimiento, aguda que me desenfoco Si se nos da, seguro que te toco Quiero hacerte el amor lento, poco a poco No sé nena que es lo que tú tienes Que me vuelvo a luz y no sé si me conviene Vámonos a TOA, que nadie nos detiene Solo tú y yo, entre cuatro paredes Para darte amor, yo te busqué Con mis cariños y besos recorrer tu piel Quiero sentir tu calor, ver tu desnudez Solo tú y yo, ebrios de placer Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestros cuerpos entre las sabanas Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestro cuerpo entre las sabanas Ando impaciente por besar su boca Como me seduce cuando baila y se toca Anda vuelta loca, solo comprar de copas Entre sus amigas, ella es la más hermosa Si bailas conmigo, la pego a la pared Saco distinto animal, una y otra vez Me la voy a devorar Hasta amanecer, pues su perfección brutal Me hace enloquecer Para darte amor, yo te busqué Con mis cariños y besos recorrer tu piel Sentir tu calor, ver tu desnudez Solo tú y yo, ebrios de placer Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestros cuerpos entre las sabanas Y si se nos da, aprovechemos la oportunidad Desahoguemos toda esa pasión De nuestro cuerpo entre las sabanas Yardila, jaja, y la destreza Ah, el verdadero músico Hey, el Jus y la casa Seguimos con pie firmela Oye, Alexis, dile que no andamos jugando 4'18 record El zurdo Is coming Un paso a la cima Colombia, Venezuela